Hablando de eyaculación precoz, yo quiero preguntarle sobre el tiempo, porque si en Whatsapp ahora mismo, por ejemplo, leo las preguntas, siempre se refieren al tiempo. Doctora, 15 segundos es eyaculación precoz, un minuto es eyaculación precoz. 15 segundos no, pero ese hombre necesita ayuda urgentemente, porque 15 minutos no te da tiempo ni siquiera a presentarlo. 15 segundos. 15 segundos. Dime, ¿qué tú haces en 15 segundos? Un minuto es poco, Rocío. 15 segundos. Yo siempre le digo, yo siempre le comparo a mis pacientes, ¿te da tiempo una canción completa? Una canción completa. Una canción, son dos minutos 45. Casi siempre tengo que mandar a buscar a la mujer, porque el hombre me dice, sí, a mí me da para el disco completo. Y la mujer dice, no me diga. En serio, ¿qué disco? Ni siquiera el himno nacional te da tiempo. Sí, señora, te lo dicen así. Es decir, tengo que preguntarle a la pareja. Porque hay hombres que le da vergüenza, y es entendible que le dé vergüenza, el tema de la sexualidad en República Dominicana es un tema muy tabú, y por eso muchas veces prefieren ir donde los hombres, sexólogos. Pero lo recomendable, por eso yo le digo a la mujer, ¿cuánto tiempo tú requieres? Hay mujeres que te dicen, bueno, que por lo menos cinco minutos, que no dé chance para ponernos en dos posiciones. ¿Ocho minutos? Ahora, a los hombres les gustaría, aquí hay tres, pregúntale. A los hombres aquí les gustaría durar de 20 a 25 minutos. Dime, Gerald. Jonathan, dime. 20 a 25. A Lenzi, dime. ¿Verdad que sí? ¿Y es posible durar 20 a 25? Los máster allá adentro, sean sinceros. Claro que sí que quieren, y hay veces que llega más pronto, pero el tema es saber controlar esa eyaculación, tu poder eyacular ya cuando tú lo sientas, cuando ya tú quieras terminar, tú quieras finalizar, cuando ya tú sientas a tu pareja satisfecha. Pero lamentablemente aquí hay hombres todavía analfabetos emocionales que no piensan en la mujer. Y que no son capaces de admitirlo, que tienen un problema de máscar ayuda. No, le dicen a la mujer tú eres la culpable, tú eres la que, le dicen, tú eres una frígida, oigan, oye, un término que también se dejó de usar. Porque lo que pasa es que en consulta, quien visita muchas veces al sexólogo es la mujer que dice, yo soy anorgásmica. Entonces cuando tú hablas con ella, te dice, ah, no, yo con sexo oral llego, ah, yo con masturbación llego, digo, tú no eres anorgásmica. Ah, pero que con la penetración yo no llego, a ver, pero lo primero que tú le preguntes, ¿cuánto tiempo usted dura? Me dice ella, ah, no, nada, ya, ahí me está hablando de eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque el hombre dice, ah, no, yo sí terminé, yo sí terminé. Sí, mi amor, tú terminate, pero ella no quedó lista. Y el hombre, óyeme, cuando tú le dices, pero tú no quieres durar 25 minutos, media hora, o simplemente está con ella, no termina, y después al rato vuelve como sin, y te dice, ay, sí, yo quiero. Entonces ahí sí el hombre busca ayuda. La eyaculación precoz, repito, es lo más fácil de corregir dentro de las disfunciones sexuales, que es la más común en los hombres, seguida esta después con la disfunción eréctil.